Declarado Bien de Interés Cultural, el municipio sevillano de Villanueva del Río y Minas esconde un conjunto arqueológico de gran importancia que alberga restos arquitectónicos de la época romana, el yacimiento de Munigua. Un recurso turístico único, en palabras del consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, que debe ser puesto en valor y explotar su potencial como uno de los grandes atractivos turísticos ocultos de la provincia. Creo que es el momento de poner en valor estas oportunidades, de poner en valor todo este potencial y de ponerlo en valor y ejemplificarlo en un municipio como el de Villanueva del Río y Minas, que puede ofrecerlo todo, que puede ofrecerlo en un espacio reducido y que puede ofrecer, bueno, por lo que es un fin de semana. De esta forma está pendiente una reunión con Adif para facilitar el acceso a este yacimiento. Vamos a tener una reunión con Adif, vamos a solicitar una reunión para que el acceso en la parada que tiene Adif, el apeadero que pueda tener aquí en la estación de Arenillas, pues podamos hacer un apeadero, puede haber una parada que sea fija, que no sea petición del cliente, sino que sea fija, que invite a venir, que invite a participar en ese trayecto entre la estación y estas excavaciones, o entre la estación y el pueblo, para que podamos hacer también, poner en valor esa oportunidad que ofrece el Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas. Y todo con la idea de aprovechar este recurso turístico y generar riqueza y empleo en la localidad. Crear empleo en torno al turismo, crear empleo en torno a una oferta de interior como es esta, crear empleo, bueno, pues una oferta que desestacionaliza, que no está cerrada a los tiempos de verano, sino que permite los puentes, la salida, en los fines de semana, pues disfrutar de una riqueza turística como la que tiene este municipio. Se trata de un yacimiento romano abierto al público todos los días en horario de mañana.